¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Grupo Julios. Yo soy Nay y el día de hoy a petición de ustedes les vamos a estar mostrando algunos productos que ellos tienen con motivo de fiestas. Ya saben que ahorita pues no está permitido, pero pueden hacer alguna reunión familiar o también les puede funcionar para las personitas que tienen negocios y que quieren poner este tipo de productos a la venta. Y pues vamos a comenzar con esto por acá que son las bazookas de confeti. Hay en diferentes tamaños y pues miren, este es uno de los tamaños más grandes que ellos manejan. Los precios son muy económicos y miren, este es el otro tamaño que es un poquito más pequeño. También para las personitas que se dedican a hacer postres, cupcakes, tienen este tipo de productos en diferentes colores y diferentes diseños. Están súper bonitos o incluso también he visto que los utilizan muchísimo para hacer manualidades, también para eso funciona. O incluso para hacer algunos juegos con los pequeños. Lo siguiente son estos vasitos que son utilizados pues para poner helado, para poner yogur, también pueden poner dulces, botanitas. Hay en más colores, en más diseños. Y estos productos los venden por paquete, no es de forma individual, al igual que los que les acababa de mostrar. Los siguientes son estos listones que son de celofán. Los venden por paquete, cada paquetito incluye 30 piezas, 10 piezas, perdón. Estos tienen 10 piezas, hay en diferentes colores y también en diferentes tamaños. Por acá tenemos uno afuera para que ustedes lo puedan checar y puedan ver también lo fácil que es armarlo. Nosotros únicamente vamos a jalar las dos cintas que vienen en la parte central y pues ya vamos a tener nuestro moño sin ningún problema. Y nosotros pues ya podemos hacerle un poquito de rizos aquí para que se vea más bonito. Lo podemos poner en alguna cajita para decorarla o en alguna bolsa de regalos como es el caso de la que tenemos por acá. Esta viene con motivo de baby shower, este por ejemplo es en color rosa para niña, pero también hay en color azul, también la manejan en otros tamaños. Y con otros motivos, por ejemplo para boda, para 15 años, también hay para más eventos sociales. Los siguientes son estas coronitas que miren. Normalmente son utilizadas en batucadas, pero ahorita se pueden utilizar para implementar juegos con los niños, para que ellos también se distraigan, hacerles dinámicas. Y pues están muy bonitas. Las manejan en varios colores, esta por ejemplo es en plateado y viene con algunas piedritas aquí alrededor. Y esta es la dorada. No sé, se me ocurre tal vez contarles un cuento de princesas a los niños y o sea como que interpretar los personajes. Eso a ellos les divierte mucho y también despierta mucho su imaginación. Por acá miren, para las personitas que tienen negocios, también van a poder encontrar este tipo de bolsitas. Hay más diseños y vean, hay en diferentes tamaños. Este está súper padre, tal vez para las personitas que venden ropa, que venden algunos accesorios, pues las pueden utilizar sin ningún problema. La mayoría de los productos de aquí de Grupo Julio son vendidas por paquete. Pero pues ustedes chequen directamente por medio de WhatsApp o alguna de sus redes sociales para que los asesoren y así les den una mayor información sobre el producto de su interés. Y de la misma forma, si ustedes quieren venir a tienda antes, consulten si el producto por el cual están interesados está disponible en la sucursal que van a ir. Vamos a continuar con estas letras que también me encantaron. Miren, estas son de Fomi y vienen con glitter. Están súper padres. Ahorita ya saben que se viene el Día de las Madres, no sé, tal vez hacerles un letrero a nuestras mamás que diga Feliz Día de la Madre o poner el nombre de nuestra mami. O no sé, nosotros para decorar nuestra recámara poner nuestro nombre o un hola, algo así lo podemos utilizar. Están muy padres, hay en diferentes colores, miren. Acá solamente están algunos de los modelos, algunos de los colores. Pero pues en realidad en Grupo Julio van a poder ustedes encontrar más. De este lado, miren, están estas mamilitas que ya saben, estas son utilizadas normalmente como recuerdos en los baby showers. Algunas veces se les pone dulces o se les pone algunos otros productos para que luzcan más bonitas. Pero ya por sí solas se ven muy bien. Por acá este está en color rosa y por acá está en color azul. O también a veces para las revelaciones de sexos, de sexo, perdón, que ya saben que ahorita está muy de moda, también pueden ser utilizados. Estas también vienen por paquete. Y finalmente en esta sección vamos a poder encontrar también estas cucharitas que de igual forma se pueden utilizar. O más que cucharitas, son palillos. Las podemos utilizar para las butanas, para las salchichas, para hacer congelados paletitas. Ya saben, a los niños les gustan mucho los danoninos o yogur congelado. Se las podemos poner y ya le damos así como que un toque un poquito distinto. Recuerden que todas las redes sociales de Grupo Julio se las van a estar dejando en la cajita de descripción. Ellos ya tienen TikTok. Por si no los siguen, por favor vayan a seguirlos porque por allá también les van a estar mostrando muchas de las novedades. También no se pierdan todas las novedades que se les muestran por medio de Facebook, de Instagram. Y si no están suscritos aún al canal, por favor suscríbanse porque por acá también les estamos mostrando los productos que ellos tienen disponibles. Y se les dan los precios, se les muestra más a detalle. Esperamos que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así no se olviden de dejarnos sus likes y de suscribirse al canal como ya se los había pedido. Y pues bueno, me despido y les dejo un abrazote y un beso. Bye.